Fundación Jacky Jr. con el apoyo de Bioin, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas, presenta Es el Club de Jacky Jr. con los perros y gatos del mundo El programa dedicado a nuestros mejores amigos Con Mari Bolaños, Ale González, Jack Jr. y sus colaboradores Bienvenidos Queridos amigos de Jacky Jr., qué gusto saludarlos como siempre Gracias, gracias por dejarnos entrar en tu hogar a través de la televisión Y por supuesto en nuestras redes sociales todo el tiempo Es un gusto estar contigo ¿Ya vieron a Polito? Bueno, Polito no parece mi Polito Pero es mi Polito Lo que pasa es que Polito fue a la estética Y me da mucho gusto compartirles que mi querido amigo Bobby Cervantes De B&P Salón Está, bueno, él es uno de los mejores estilistas de México Iniciamos el programa como siempre Saludando a todos los perros y gatos que nos ven en Jacky Jr. Él es Matías y se está echando un sueñito Aquí en el estudio para que vean qué lindo gato Bueno, vámonos hoy con el Bulldog y cómo se cría un bebecito Cuando su mami no les puede dar leche La doctora Andrea González nos lo presenta Hola amigos de Jacky Jr. Este día les vamos a presentar a este chiquitín hermoso Y los cuidados que hay que tener con él Él es un Bulldog inglés que está cumpliendo 11 días de nacido Y les vamos a platicar un poquito de sus cuidados Esta raza es un poquito complicada de criar y de sacar adelante A él yo lo estoy cuidando porque su mamá no tuvo leche Hay muchas Bulldogs que no tienen la suficiente leche Y no pueden criar a sus bebitos Ahorita le voy a ir preparando el bibi Porque dice que ya se le está pasando su hora Ahorita aquí le ponemos agua tibia Y él lo que se come es una onza Entonces una vez que preparamos su agüita Le vamos a agregar la leche La leche es súper importante en estos perritos Porque si es alguna leche que le caiga mal en la pancita Empiezan con diarreas, empiezan a perder peso, se deshidratan Entonces es muy, muy, muy importante el tipo de lechita que le demos al bebé Hay tres puntos primordiales que tenemos que cuidar En todos los perritos recién nacidos O que tengan algunos días Uno de ellos es la deshidratación Punto que estamos hablando Que si el perrito empieza con diarreas Se va a deshidratar Otro es la glucosa Que lo controlamos dándole de comer Si a un perrito se le pasan tres o cuatro horas Es muchísimo para ellos Y se les empieza a bajar la glucosa ¿Qué vamos a encontrar en el cachorro? Un cachorrito débil Que ya no quiere mamar adecuadamente Apático Entonces es muy importante darles cada dos horas Tres horas Con él empezamos cada dos horas Ahorita que ya tiene pasadita la semana Ya le damos cada tres horas O cada tres horas y media Otro factor muy, muy importante A ver, ven, ven, ven Mira, ahorita le vamos a dar su bibi Porque dice que ya Miren ahorita Una de las cosas también bien importantes Es que el cachorrito mame Porque eso le ayuda muchísimo A estimular todos sus músculos y todo Hay perritos bulldog Que a veces necesitan ser criados con una sonda La sonda se les mete por la boquita Hasta el estómago Pero es muy importante que Que ellos mamen O sea, es lo natural, ¿no? Que ellos Como lo harían con su mamá Después de que él se acaba su bibi También yo lo tengo que estimular Con una toallita húmeda Ahorita lo van a ver También es bien importante Que es algo que su mamá comúnmente haría Limpiarle sus partes genitales Para estimularlo a que haga pipí A que haga popó Y como él no tiene su mamá Es algo que nosotros tenemos que hacer Con una toallita húmeda Para estimularlo Esta raza es súper predisponente A broncoaspirar Entonces lo que hacemos Es limpiarlo con una toallita húmeda Y todo el tiempo con una perilla Estarle sacando moquitos De la boca y de la boquita De la nariz Cada ratito está tomando lechita Y le damos un poquito de Le sacamos un poquito de moquito Le damos otro poquito de leche Y le sacamos un poquito de moquito Esta raza es una de las más complicadas En criar Como les comentaba Desde un principio Por ser chatitos Digo, todos los perritos Son barachiocefalos Es decir, chatos Tienen muchos problemas Para respirar a veces Para comer adecuadamente Entonces es bien, bien importante Que hagamos todo lo necesario con ellos Ahorita, miren Ahí ya se acabó su bibi totalmente Y ahorita lo tenemos que lavar Poner a hervir Le vamos a volver a sacar Poquitas flemitas Y lo vamos a estimular Lo agarramos casi siempre En esta posición Y nomás le damos un ligero arroce Ahorita ven Y él solito empieza a hacer pipí Comúnmente la mamá esto se lo come Entonces nosotros lo que hacemos ahorita Siempre es ponerlo en un pañal O en algún botecito de basura O algo Y siempre lo limpiamos También es bien importante Limpiar la área de su anito Una de cada dos veces Es bien importante que hagan Si no luego se pueden constipar No se recomienda mucho tocar su anito como tal Si no aladito como si su mamá lo chupara Porque si no también lo podemos irritar Entonces una de cada dos veces hace Popó Y miren a este regordete Ahorita que ya comió Vean en la pantota Él es un niño Veanlo Ay chiquito Si no estamos enamorados ahorita De este gordito Otra de las cosas que les platicaba De los tres puntos Es el calor Un perrito Que no está calientito Le da hipotermia Porque ellos no regulan su temperatura La primera semana de vida Hasta la segunda semana Empiezan a regular la temperatura Entonces si nosotros No le ponemos algo calientito Le da hipotermia Esos son los tres puntos Más importantes en el cachorro La deshidratación La hipotermia Y la glucosa Nosotros Este que tenemos aquí Es un tapete térmico Que a veces lo usamos las personas Para calentarnos Alguna cierta parte del cuerpo Con algún dolor muscular Y en ellos Ese se conecta a la luz Y siempre lo ponemos Debajo del pañal No se lo podemos poner directamente Porque se quema Pero va debajo Para que él esté calientito Siempre mitad calientito Y la otra mitad Descubierta del pañal O sea sin tapete térmico Por si ahí le da calor Que se pueda mover Los bulldog Por ser tan gorditos Tienden mucho a generar Lo que es pecho plano Los primeros días de vida Si yo lo dejo planito Su pecho se va a empezar a hundir Ya que todavía no está bien formado Está todavía blandito Entonces se pueden hundir Y ahí tienen un montón de problemas Para oxigenar Para respirar Para comer Entonces Lo que hacemos Es por ejemplo Esta almohada Que trae un montón de relleno Como Pues sí Relleno Relleno para almohadas Y lo que hace Es que no está plano Entonces el cachorro Está hundidito Se puede acomodar Lo que queremos Es que el pecho Del cachorro No esté totalmente En algo plano Porque se aplana Del pecho Entonces tiene que estar En algo así Hay gente que usa esto Hay gente que Que pone cascarones De huevo Que son también Como en hunditas Entonces también Esa es otra De las maneras Que podemos hacer Que no se le haga Pecho plano Al bebito Ahorita si lo ven Sigue con un montón De hambre Pero él de acuerdo A su peso Y a su edad Tiene que comer Una cierta cantidad De leche Si yo lo dejo Que coma Lo que él quiera También vamos a empezar Con problemitas De diarrea De que se llenó mucho Va a empezar a vomitar Entonces tiene que ser Una cierta cantidad Establecida Para cada cachorro Y para cada Los días que tenga De nacido El peso Y todo Todos los días Se va monitoreando También su peso Desde que nace 24 horas O 48 horas De que nazca Es normal Que bajen Un 5 a 10% De su peso Normal Ya que están Como con líquido Entonces es normal Y cada día A partir de que nacen Tienen que ir aumentando Un 5% Cuando él cumple Los 10 días Tiene que tener El doble de peso De cuando nació Y estas razas De bulldog Ingles en específico Nacen con un montón De problemas Hay muchos perritos Que nacen Con el paladar Hendido Que el paladar No termina de cerrar Entonces tienen Un agujerito En su paladar Son muy complicados De cuidar Esos cachorros Ya que tienen Que comer ellos Con sonda Hasta los 2 o 3 meses De vida Porque si maman La lechita Se les va Totalmente De nariz Por el orificio Que tienen En el paladar Entonces Son cachorros Que comen Con sonda Hasta los 3 meses De vida Que se pueden Operar Ya ahorita Ya comió Y él dice Que ya se va A dormir Ya agarra Su huequito Para dormirse Otra de las cosas Que De problemas Que tienen Los bulldog Es que nacen Llenos de agua Se conocen Como cachorros Hidrópicos Que nacen Lo triple De este perrito Todos llenos Llenos de agua Entonces Esos perritos Se tienen que poner Bajo un foquito Muy caliente Para que se deshidraten Y toda esa agüita Salga Y si no Son cachorros Que tristemente No se pueden Lograr a veces Otro de los problemas Que tienen los bulldog Es las narinas A veces nacen Con todas las narinas Abiertas Hasta abajo También Entonces También eso Es de cirugía Depende Del tamaño Que tengan Y todo Pero esta es una raza Bueno a mi me encantan Los bulldogs Son lindísimos Pero no crean Que son nada Nada fáciles De criar O sea Hay perritos Que a veces De una camada Si no se saben Los cuidados adecuados Se mueren Esos perritos No los pueden agarrar Cualquier persona Que llegue en visitas Ay déjame verlo No Porque de por si Son súper delicados Con todo lo que estamos Platicando Y si alguien llega Con las manos sucias Lo agarra Son súper delicados Les da diarrea Entonces Casi casi Tienen que estar aislados No pueden estar Como en veterinaria O sea Los están criando En una veterinaria No Porque hay muchísimos virus Hay muchísimas bacterias Entonces Entre que agarran un perrito Agarran otro No es lo ideal Entonces lo ideal Es que ellos estén Aisladitos En una habitación En una recámara Volvemos a lo mismo Sin tanta contaminación Sin tanta suciedad Y ahorita Por ejemplo Cada rato Le cambiamos Su pañalito nuevo No dejamos que se contamine Aquí Este Con popón Y nada Este Esta almohadita Así hundidita Como la ven Se le pone la mitad El tapete aquí Y encima Un pañal Por si ensucia El pañal Se le puede estar Cambiando cada rato Y no ensucie Constantemente Esta almohadita Ahorita la pusimos aquí Para que la puedan ver Y ella está muy a gusto Durmiéndose ahí Pero comúnmente Perritos Perritos Gatitos He criado De la cuaches Y la verdad Es que me encanta Sacar adelante A todos estos pobres Que a veces No pueden estar Con su mamá Y que la extrañan mucho Entonces hacemos Lo posible Porque crezcan bien Y todo Ahí lo tenemos Todo el tiempo Con un peluchito Que se acuesta Encima de él Y todo Para que no se sienta Solito Y ahí estaremos Compartiendo más casos Como este Andrea está en Coco Levet Y ella bueno Es especializado Sobre todo En criar bebecitos Cuando pierden A su mami O cuando no La mamá No los puede atender Es un trabajo Titánico Créanme Titánico Por cierto Todavía tenemos Una gatita Y un gatito En adopción Vamos a una pausa Y regresamos Cada año Se reúne El Club Canófilo Mexicano Del Pastor Alemán Y el Club de Jackie Junior Para realizar Una gran fiesta En homenaje A nuestros perros Este 2019 El Club Canófilo Organiza el Seeger Campeonato Nacional De Crianza Del Pastor Alemán Donde compiten 300 perros Para elegir Al gran campeón mexicano Los encargados De hacerlo Son jueces alemanes Por su parte Jackie Junior Realiza sus concursos Donde participan Todas nuestras mascotas Como carreras de velocidad ¿Qué sabe hacer tu perro? Las exhibiciones De los perros entrenados Talleres de obediencia Agility Cali Cross Y más Diversión Aprendizaje Y muchos premios Dos días En un ambiente Totalmente familiar Y de convivencia Con nuestras mascotas La entrada Es gratuita En un magnífico escenario Las canchas de la Universidad Autónoma De Guadalajara Sábado y domingo Desde las 8 de la mañana Y hasta la tarde Ven y pasa la super La gran fiesta de los perros No lo olvides Sábado y domingo 16 y 17 de noviembre Universidad Autónoma De Guadalajara Pablo Neruda Y Patria Entrada libre La fiesta de los perros Un evento único Donde tu perro Y toda tu familia No pueden faltar No más casas con olor a pipí de perro O gato Free Peas Son productos pensados En nuestras mascotas Y en el medio ambiente Tenemos un desinfectante Un eliminador de olores Un repelente Y para que se enseñen a ser Donde deben Un atrayente Con Free Peas Haces una limpieza integral De tu hogar ¿Quieres saber más sobre Free Peas? Chécalo en nuestras redes Jackie Junior TV Free Peas Un producto que apoya A la Fundación Jackie Junior Si se perdió tu perro Usa nuestros espacios Fundación Jackie Junior Ellos nos hacen Mejores personas Síguenos en Facebook Jackie Junior TV Gracias por continuar En Jackie Junior TV Pero por supuesto También en seguirnos En nuestras redes Jackie Junior TV En Facebook En Instagram Por supuesto En nuestro canal de YouTube Gracias por tantas reproducciones Suscríbete a nuestro canal Y vuelve a ver los reportajes Cada uno por separado Si quieres volver A este bebecito de Bulldog Ya está en nuestro canal de YouTube Es una delicia observarlo Y bueno Tantos tips La temperatura La forma de darles de comer Etcétera Que es súper súper importante Y ahora nos vamos A otra parte del programa Porque como siempre El consultorio veterinario En Jackie Junior Es fundamental Y hoy vamos a hablar De un tema Particularmente importante Que es ¿Cuándo debemos hacerle Limpieza dental A nuestros perros? ¿Tú lo sabes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Federico Reyes Soy médico veterinario Azotecnista Y me dedico a la atención dental Desde hace aproximadamente 25 años Bueno, en esta ocasión Quiero platicarles De la importancia De la limpieza dental Y sobre todo La primera limpieza dental En esta ocasión También les voy a Me voy a apoyar Un poquito en Vimer Vimer es un pequeño Perro Tiene tres años de edad De raza papillón ¿Sí? Y en esta ocasión Lo trajeron Para hacer su primera limpieza dental Como su encía está Muy roja ¿Sí? Como ya se ve La parte de sarro Que hay por ahí Y a ver si alcanzan A ver también Sus molares ¿Sí? Esta cantidad de sarro Es la primer Digamos Cantidad que se va generando Entre el primero Y el tercer año ¿Sí? Normalmente De forma ideal La primera limpieza dental Que debemos realizar Es a partir de los 20 a 24 meses ¿Por qué? Lo importante De empezar a esta edad Es que vamos a tener Un poquito de sarro Un poquito de inflamación En la encía Pero no de una manera grave En este caso Vimer Si a Vimer Lo que comúnmente sucede Es que van al médico O el mismo dueño Lo ve y dice Ah, tiene poquito sarro Aguanta Un rato más Y en ese aguantar Un rato más Se pueden ir Uno, dos O tres años más Para entonces Estamos hablando De cinco O seis años Y son pacientes Que ya requieren En ocasiones O extracciones O algunos procedimientos Quirúrgicos Para recuperar La encía O la posición De los dientes Y que no se vayan A perder ¿Sí? Por lo tanto Es importante Que ustedes consideren Tener alguna Frecuencia En la revisión De los dientes De su perro Sugiero Por lo menos Una vez al año Cuando lo lleven Con su médico Le pidan Que le revise La boca La otra parte Importante Y es la preocupación Tanto del médico Como del propietario Es que en perros De edad avanzada Que no tuvimos El cuidado De atenderlos De pequeños Muchas veces Hay que hacer Extracciones Y el riesgo Más importante Que la gente Considera Es la anestesia La anestesia Es un procedimiento Que en medicina Veterinaria Lo hacemos Con mucha frecuencia Y les garantizo Que aunque el riesgo Siempre está presente Hay muchas maneras De minimizarlo Lo primero Es hacer una valoración De sus riñones Y de su hígado Para ver Cómo están funcionando Y que el médico Puede determinar Cuál es la mejor Anestesia A utilizar En ese paciente Después Ya que tenemos El paciente Identificado Y que es candidato A un procedimiento Dental Bueno Lo importante Es saber Que podemos retirar La mayor parte Del sarro Y respetar Los dientes En su lugar La mayor parte Del tiempo Me interesa mucho Que ustedes Como propietarios Aprendan Y tengan en mente La importancia De la dentadura De los pacientes Un paciente Que tiene una dentadura Sana Puede vivir Hasta un 20 o 30% Más de tiempo Que un paciente Que no será arreglado ¿Por qué? Porque un perro Que pierde los dientes Posiblemente No va a dejar de comer Posiblemente No coma lo mismo Pero no va a dejar de comer Pero un perro Que tiene problemas En sus encías Y en sus dientes Va a empezar A desarrollar Problemas cardíacos Problemas hepáticos Y problemas renales Y esto nos vamos a dar cuenta Hasta que estén de edad Muy 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 avanzada Por lo tanto Les invito Que tengan mucho cuidado Mucha atención En la revisión En la revisión periódica Soy el doctor Federico Reyes Médico veterinario Dedicado a la odontología Y me encuentran en Veterinarias En clínica Veterinarias San Francisco En avenida Niños Héroes Esquina Argentina Buenas tardes Muchas gracias Que gusto que puedas ver A todos mis gatos Hoy en el programa Aquí está Mateito También saludando a todos Mateo y Matías Acuérdate Son hermanitos carnales De la misma mami Ya tienen ocho años Y él es mi buen Mateo Son unos super gatos Sanos, fuertes y grandes Bueno, también los gatos Tienen que tener limpieza dental Acuérdate Y si necesitas Alguno de estos servicios Pues checa A nuestros médicos veterinarios Que siempre están listos Con sus consultorios Aquí en el club De Jackie Junior Después de una pausa Regreso Ya se acerca nuestro evento Acuérdate 16 y 17 de noviembre La fiesta de los perros Estás cordialmente invitado Cada año Se reúne El club canófilo mexicano Del pastor alemán Y el club de Jackie Junior Para realizar Una gran fiesta En homenaje A nuestros perros Este 2019 El club canófilo Organiza el SIGER Campeonato Nacional De crianza Del pastor alemán Donde compiten 300 perros Para elegir Al gran campeón mexicano Los encargados De hacerlo Son jueces alemanes Por su parte Jackie Junior Realiza sus concursos Donde participan Todas nuestras mascotas Como carreras de velocidad Que sabe hacer tu perro Las exhibiciones De los perros entrenados Talleres de obediencia Agility Cali Cross Y más Diversión Aprendizaje Y muchos premios Dos días En un ambiente Totalmente familiar Y de convivencia Con nuestras mascotas La entrada Es gratuita En un magnífico escenario Las canchas De la Universidad Autónoma De Guadalajara Sábado y domingo Desde las 8 de la mañana Y hasta la tarde Ven y pasa La super La gran fiesta De los perros No lo olvides Sábado y domingo 16 y 17 de noviembre Universidad Autónoma De Guadalajara Pablo Neruda Y Patria Entrada Libre La fiesta De los perros Un evento único Donde tu perro Y toda tu familia No pueden faltar No más casas Con olor a pipí De perro O gato Freepis Son productos Pensados En nuestras mascotas Y en el medio ambiente Tenemos un desinfectante Un eliminador De olores Un repelente Y para que se enseñen A ser donde deben Un atrayente Con Freepis Haces una limpieza Integral de tu hogar ¿Quieres saber más Sobre Freepis? Chécalo en nuestras redes Jackie Junior TV Freepis Un producto que apoya A la Fundación Jackie Junior Ellos nos hacen mejores personas Síguenos en Facebook Jackie Junior TV ¿Sabías que? La rana más grande del mundo Es la rana Goliath De África Occidental Que puede crecer Hasta 38 centímetros Y pesar 3.2 kilogramos De acuerdo con el Museo Americano de Historia Natural Mi Matías Mateo Magui Angelina Esos son los gatos De aquí del club De Jackie Junior De mi familia Tener un gato Es bien padre Y la verdad es que Cuando tenemos oportunidad De ver bebitos Y los disfrutas muchísimo Acuérdate Esteriliza Y guárdalos en casa Es lo mejor Hoy hablamos de gatos También aquí en el trono Los gatos Al igual que los perros Pueden presentar Síntomas de aburrimiento ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno pues que si nuestro gato Pasa muchas horas del día Solo Sin tener alguien Con quien compartir O con quien interactuar Puede llegar a aburrirlos Y esto obviamente Va a traernos como consecuencia Que haga destrozos en la casa O que haga cosas Que no nos gustan Pero además Nosotros como dueños de gatos Debemos estar preocupados Y sobre todo Ocupados En que nuestro gato Tenga algo que hacer Para que no se aburra A continuación Te presentamos Algunos signos Que pueden presentar Nuestros gatos Cuando están aburridos Si a tu gato Lo ves triste O simplemente Tumbado en un sillón Puede ser Que esté aburrido Muchas veces La casa No les es suficiente Y pierden El interés En las cosas Y esto puede provocarles Problemas de salud Puede hacer Que tu gato Tenga decaimiento E incluso No tenga actividad Física o mental Porque está triste O abatido Aquí tenemos que pensar En algo Que lo entretenga Y ponerle de vez en cuando Cosas nuevas Como cajas O bolsas Donde él puede entretenerse Y que le resulten Algo nuevo Por descubrir Si a tu gato Lo ves inactivo Es decir Que los gatos Están simplemente Haciendo nada Es que tu gato Está aburrido Es cierto Es cierto que los gatos Duermen muchas horas Al día Y tu podrás decir Que esto es normal Pero nuestro gato El resto del tiempo Debe utilizar Su tiempo despierto En investigar Y en buscar Las cosas Que le resulten Novedosas Hay que recordar Que los gatos Pasan gran parte Del día durmiendo Y tienen momentos En que si Se trepan Y si juegan Pero si están Aburridos Y no tienen Con que hacerlo Pues el tiempo Del gato En actividad Es mucho más grande Tienes que cuidar esto Y ponerlo a jugar Por lo menos Una vez al día Si notas Que tu gato Se está Acicalando De forma Excesiva Puede que tu gato Esté aburrido Esté estresado O esté frustrado Debes tomarlo En cuenta Ya que los gatos Si pueden Acicalarse Por supuesto Que se limpian Se asean Se lavan sus manitas Se lavan su cara Todo Pero en cierta medida Si notas Que esta actividad Se está repitiendo Constantemente Ojo Tu gato Puede estar Estresado Y puede provocarnos Problemas de salud Como irritarse La piel De tanto lamerse Otro síntoma De que tu gato Está estresado E inactivo Es que come demasiado Los gatos Son muy administrados Al momento De comer Es decir Tú puedes Dejarle su platito Y sabes Que es la ración Que ellos administrarán A lo largo del día Pero si de repente Ves que el plato Simplemente se vacía Puede estar comiendo Por aburrimiento Y esto nos va a traer Problemas muy serios Como es la obesidad Aquí debes tomar en cuenta Que tu gato Tiene que tener Algo que hacer Checa bien el plato Y la ración Si ves que se acaba Demasiado rápido Ojo Puede que esté estresado Y esté comiendo De nervios Si a tu gato Le ha dado Por maullar En demasía Esta es una señal También De que está Aburrido O que tiene Algo que quiere Decirte Los gatos Maullan Sí Pero debemos Tener una medida Cuando se exceden Es que algo Quiere decirte Por lo que Es bien importante Prevenir el aburrimiento En nuestros gatos Si está maullando Mucho Chécalo Porque lo está Haciendo Otro síntoma De que tu gato Puede estar Aburrido O inactivo Es que busque Estímulos Donde normalmente No debe hacerlo Por ejemplo Si tú vas caminando Y de repente El gato Se te abalanza Sobre tus piernas O se abalanza Sobre cualquier Otro objeto De la casa Esto es una actividad Que no debería Ser en forma normal Si a tu gato Le da por destrozar El papel de baño Subirse a las cortinas O estar interesado En destrozarte la casa Es que está aburrido Tienes que darle Algo que hacer Esa no es una actitud Normal de un gato Búscale lugares Donde se suba Y donde pueda Estar entretenido Y juguetes Que lo mantengan El rato que esté despierto Simplemente Con algo que hacer Otra forma De demostrarte Un gato Que está aburrido Es que Ataquen Peleen O también Se pongan Muy agresivos Con otros animales Que viven En la casa Si tú has notado Que tu gato Persigue A sus otros Compañeros gatos O que está Simplemente Acorralado En una esquina Y no quiere Saber nada O está De pleito Constante Con el perro Ten cuidado Si lo notas Que está molesto O que está Muy irritable Y que no soporta A nadie A su alrededor Es que tu gato Está Simplemente Aburrido Y él Necesita Que hacer Y entonces Le da por Pelear Con los otros Miembros De la casa Busca una Actividad Ponlo a jugar Acuérdate El gato Caza Come Y duerme Este es un ciclo Natural en ellos Y cazar Para ellos Es jugar Así es de que Puedes ponerlo A que juegue Con algún objeto De tu gusto Y luego El gato Comerá Y luego Se irá a dormir Plácidamente Gracias por habernos Acompañado hoy En Jackie Junior Que hayas podido Ver a mis gatos Para mí es un gusto Podértelos presentar De vez en cuando Porque siempre Están dormidotes Ya ves que los gatos Duermen 19 horas Al día Un gato adulto Entonces agarrarlo En el ratito Que está despierto Pues no es cosa fácil Mateito Gracias joven Tete Por haber estado Hoy en el programa Cariño Es muy lindo Este gatito Muy cariñoso Pesa 8 kilos Es un gatote Más bien Al día de su amor Diles Que tengan linda semana Y vean nuestros videos En nuestro canal de YouTube Jackie Junior TV Jackie Junior TV En YouTube Suscríbete Y checa los reportajes Por separado Linda semana Fundación Jackie Junior Con el apoyo de Bioin Maravilla de la naturaleza Si controla los insectos Sin dañar a las mascotas O personas Presentó Maravilla de la naturaleza Maravilla de la naturaleza